Está muy bueno. Demasiado. Demasiado bueno. ¿Sabe? Hola amigos ¿cómo están? Hola ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Valera para los que no me conocen. Y mi nombre es Jesús. Hace unos días nos encontramos haciendo mercado y pasando por la sección de dulces que no puede faltar, es una de las más importantes, nos dimos cuenta que había una serie de oreos o de sabores de oreos que nunca habíamos visto y por supuesto mucho menos probados como son los que tenemos acá. Y bueno hicimos una encuesta en instagram que si no nos siguen acá les dejamos el link para que vayan y nos sigan preguntándoles que si querían que hiciéramos un video probando estas galletas y muchos dijeron que sí. Y es por eso que el día de hoy vamos a hacer el sacrificio por todos de probar estos dulces o estos tipos de oreos que nunca habíamos visto. Son sabores bastante extraños, bastante particulares para nosotros y para lo acostumbrados que estamos ya que siempre hemos comido las de vainilla con cremita o las de chocolate con cremita. Así que bueno no se hable más y comencemos. ¡Vayamos a probar! Y bueno la primera que vamos a probar es esta de aquí, es la de caramelo. Dice doble galleta sabor a chocolate con crema sabor artificial a caramelo. Y esta dice que es una edición limitada así que si la ven por allí por el supermercado tienen que comprarla porque no va a estar por mucho tiempo. Sí, estos son tipos de oreos que hacen como de prueba, hacen una cantidad muy limitada para ver si a las personas les gusta, si les gusta, la sacan como producto normal, cotidiano. Pero si no les gusta ya como que no pierden mucho y por eso es que hacen una cantidad muy reducida. Aprovechar este tipo de cosas porque a lo mejor no sabemos si no las hacen más nunca. Y bueno esta viene en paqueticos individuales. Así que vamos a probarlo a ver. Huele demasiado demasiado a caramelo. A ver. Demasiado demasiado. Sí, es verdad. Muchísimo. Viene la cremita así como amarilla. Yo soy de las que me la como completa. No me como la cremita primero y después la galleta. Yo es mitad y mitad. Me como una mitad sin nada y ahora es mitad con cremita. ¿Por qué? No sé. Sabe bastante caramelo y súper dulce. Me encanta. Sí, está muy buena. Pensé que iba a ser como que te iba a empalagar o algo, pero no. Está demasiado rica. Sí empalaga, pero no a un nivel así extremo. Si nos comemos ya la bolsita o la fundita, sí obviamente vamos a quedar súper satisfecha. Yo le doy un 5 de 5. Sí, sí. Está muy buena. Bueno, es la primera que estamos probando, no podemos comparar, pero comparándola con la de vainilla que estamos acostumbrados y la de chocolate con crema. Bueno, sí la doy un sí. Buenísimo. Vamos con la siguiente. Y bueno, esta es de crema de limón. Lo mismo que la de caramelo, pero limón. Con limón. Esta a mí no me llama mucho la atención, no soy tan fanática de limón. Sí, no sé, a mí también me da cierta curiosidad, o sea, no sé qué esperar. El anterior sí podría más o menos suponer más o menos cuál iba a ser su sabor, pero esta no sé qué esperar. Sí, la tenemos como que vamos a ver qué va a saber. Sí, vamos a destaparla. Esta como ven también viene en paqueticos individuales al igual que la de caramelo. No todas las conseguimos así, pero la mayoría vienen en paqueticos individuales. Sí. Huele bastante a limón. Sí, huele. Como ven, la cremita es como medio amarillita, no es verde como parece la foto. Es un poco amarillenta, o sea, no es verde. Sí, yo pensé que iba a ser como verde. Sí, yo también porque así viene la bolsa, la funda, o la foto, mejor dicho, pero no. Sí. ¿Y huele? Huele bastante a limón. Sí, a limón así cítrico. Sí. Vamos a probar. Vamos a ver. Sí, está buena, pero es muy artificial. Sí. Sabes al limón, pero el limón que tú, no sé, eso es como de sobrecitos, tipo, para hacer jugos y eso, algo así. Ajá. Exactamente, de los sobres para hacer jugos con agua. Ajá. No te sabe al limón limón, sino como un limón artificial, obviamente. Obviamente sabemos que es artificial, pero es demasiado artificial lo que nos queremos referir con que sabe muy artificial. Yo le doy un 3 de 5. Yo también un 3. La siguiente que probaremos es esta que está acá. Esta es de Cookies and Cream. Esta me llama muchísimo la atención porque yo soy fanática de Cookies and Cream. Me encanta. Sí, eso quiere decir que es, o sea, galletas con crema. Exactamente. Bueno, vamos a probarla, a ver. Bueno, esta es de chocolate, obviamente. Y la cremita sí se le ve. Ajá, huele rico. Sí, así como a bizcocho de torta. Ajá, algo así como crema de torta o algo así. Exactamente. La cremita es como medio... Oscura. Oscura, es como blanca, tiene como trocitos de galletas. La mía se me barató todo. Sí, está todo baratado. La golpeamos mucho. Sí. La cremita es una mezcla de chocolate con vainillo. Con vainillo, o sea, es como cuando compramos un helado que es combinado, que la parte que se une queda oscurita así como esta. Es algo menos así. Sí, y se leen como a trocitos de galletas o algo así. Sí. Vamos a ver. Está muy bueno. Buenísimo. Sabe bastante como a crema, ¿verdad? Sí. Yo estoy haciendo un desorden. Como siempre. Pero está demasiado bueno. Pero empalaga un poco. Sí. Porque es como que mucho sabor. Mucho dulce. Ajá. Esta creo que ya con dos galletas ya yo me empalago ya. Sí. O sea, básicamente este paquetico de seis sirve para dos. Ajá. Bueno, la siguiente que vamos a probar es esta de chocolate. Cuando la vimos al principio pensábamos que era una galleta normal como la que estamos acostumbrados a comer. Hasta que no, la pusimos a analizar y nos dimos cuenta que realmente era chocolate con... Chocolate. Con chocolate. O sea, con cremita de chocolate. O sea, doble chocolate. No pensábamos que chimpía, pero la vimos y decidimos de inmediato agarrarla. Sí, sí, porque se ve demasiado buena. Sí, sí. Bueno, vamos a destaparla. Como ven, es chocolate con chocolate. Uy, se ve demasiado rica. Se ve muy buena. Y bueno, el olor de la galleta es igual que la galleta como tal. La cremita y la galleta huelen exactamente igual. Uy, no la puedo despegar. Está durísima. Sí, sí. Sí, la cremita es marroncita, obviamente porque hace chocolate. Huele a puro chocolate, pero chocolate fuerte. Sí, huele muy rico. Vamos a probar de una. Muy buena. Sin duda. Está buena porque es un chocolate fuerte y no empalaga tanto. Le doy cuatro de cinco. Está muy buena. Yo también. Pero todavía me gusta más la de caramelo. Siento que la de caramelo es el tema de que es un sabor diferente. No, le da como un dulcito diferente. Sí, pero esta está demasiado buena. Recomendadísima. Bueno, ya yo a este punto estoy bastante empalagada. Ya no quiero más dulce, pero hay que seguir probando. Porque es como que una grosería también. Ya hemos probado ya cuatro licuos. Sí. Más o menos cuatro y cada una tiene un sabor diferente. Estamos tomando agua entre galletas para evitar mezclar los sabores y realmente probar algo. Claro. Porque no está bien que en la boca tengamos diferentes sabores y al final no sepamos a qué sabe realmente lo que estamos probando al momento. Así que bueno, la próxima que vamos a probar es esta de acá. Sí. Esta es de milkshake de fresa. Oh, wow. Se ve riquísima. Yo a lo que la vi pensé que era de fresa, pero no. Es milkshake de fresa. O sea, es un poco más leche que sabor a fresa como tal. Se ve muy buena. Destapémosla. A ver. Huele a fresa. Huele riquísima. Muchísimo. Me encanta el olor a fresa así. Huelen así, saben a los batidos que venden de fresa, literalmente con leche. Huele literalmente rico. Sí, huele. La cremita es rosadita. Sí. Huele también a unas galletas que se parecen, que se llaman fiesta. Ajá. Que son sabor a fresa. O festival también. Festival, exactamente. Huele igualito. Sí, huele a esa cremita así de fresa. Obviamente la festival. Pero más fuerte. Y la festival viene con galletitas de vainilla. Esta es como de chocolate. Hay que contar que la mayoría de las que hemos probado el día de hoy vienen con galletitas de chocolate. Bueno, todas. Todas hemos probado con galletas de chocolate. Sí, ninguna es verdad. Es de vainilla. Sí, no vimos que habían de galletas con vainilla, solo la tradicional de vainilla con vainilla. Exactamente. Sabemos que cuando algo tiene chocolate es bueno. Todo es bueno. Indiferentemente con que venga. Así que posiblemente esa sea la receta que ya está en. Vamos a probar esta, ¿ver? Yo voy a probar esta primero, la cremita, a ver. La cremita está buenísima. La galleta con la cremita está muy buena. Esta sí está bastante empalagosa. Está muy dulce. Como la cremita es muy dulce, con la galleta te sabe muy, muy dulce. Demasiado dulce. Empalaga bastante. No, incluso la cremita tiene así, uno mastica y puede masticar incluso los granos de azúcar. O sea, está bastante dulce de verdad. Está muy dulce. Yo le daría un 3 de 5. Porque está buena, pero está demasiado dulce. Sí, muy dulce. Yo también le doy 3 de 5. Y provoca mezclar esto con un heladito. Sería bueno, bien bueno. Un helado de vainilla para combinar y equilibrar los sabores. Sería bueno picarla así en pedacitos y con una tacita de helado. Mañana voy a comprar un helado. De verdad que me dio un lobo de eso, sí. Para que doy ideas y saben que afecta a mi bolsillo. Pero sí, ¿verdad? Con un helado quedaría incluso una milkshake con estas galletas. Ah, o sea, tú dices echarle leche y echarle las galletas picaditas. Y licuado así. Uy, y con hielito. Oh. Y una cremita batida. Ya, ya, ya. Vamos a seguir probando. Vamos a la próxima. Sí, vamos con la siguiente mejor. Bueno amigos, y esta que tenemos aquí es la última que vamos a probar. La dejamos de último intencionalmente porque por la foto sabemos que va a ser la mejor de todas las que hemos probado el día de hoy. Como ven, es la galleta normal de chocolate con vainilla o con cremita de vainilla, pero esta viene cubierta de chocolate blanco. Y es en especial por Navidad, o eso es lo que parece porque tiene un lacito, entonces como que tiene... Sí, atrás tiene como unos dibujitos de arbolitos, de regalitos y eso. Exactamente. Incluso es tan buena o parece tan buena que atrás trae unas recetas que se puede hacer. O sea, se pueden hacer como unas chupetas de galletas y queda así como una cebra, algo así. Sí, aquí están todos los ingredientes y el procedimiento para hacerlo. Sí, pero bueno, no vemos, vamos a abrirla. Sí, esta es la que me tiene más ansiosa. Sí, a mí también. Es un poco cara, incluso es la más cara de todas. Esta cajita costó como $7, creo. Sí. Las otras costaban $3.50, $4. Sí, porque esta viene como en una cajita para dar un regalo o algo en esta ocasión tan especial. Sí, exacto. Como ven, vienen dos paquetes, así. Bueno, vamos a destapar una. Como vienen. Estoy ansiosa. Ah, vienen una bandejita. ¡Wow! ¡Wow! Como ven, vienen una bandejita bastante bonita a comparación como vienen las otras Oreo. Es como para colocar así en la mesa y compartir y no tener una funda o una bolsa así como viene normalmente. O utilizar incluso esta misma. Viene bastante bonita. Y como ven, la galleta es totalmente blanca. O sea, está cubierta totalmente de chocolate blanco. Sí, esto puede ser la gloria para los amantes del chocolate o del dulce como nos gusta a nosotros tanto. Y huele a chocolate blanco. Sí, totalmente. Chocolate blanco. Y no huele al sabor de la cremita. O sea, huele a chocolate blanco. No, a chocolate. Literal al chocolate jersey blanco. Está demasiado rica. Estamos haciendo una clasificación del 1 al 5. Pero esta definitivamente tiene un 10. Un 10. O sea, es la comparación o la mezcla de todos los sabores anteriores o de la calidad de todos los sabores anteriores colocados en uno solo. O sea, la combinación está perfecta. Está demasiado rica. Vale la pena lo que vale, de verdad. Como les decimos, vale el doble de lo que vale un paquete de galletas normal. Y la cantidad que viene es muy inferior, es muy poquita. O sea, por lo menos en esta bandejita vienen 8 galletitas. Entonces 8 por 2 son 16. Claro. Y en las otras vienen como 30. O sea, la diferencia es enorme. Pero es algo para darse un gusto. O sea, no es algo que tú vas a comértelo por comértelo, sino que te lo vas a comer con un postre. O eso es lo que parecería. Claro. Así que lo usaríamos nosotros para un postre, para una cena. Lo sacamos y tiene una bonita presentación. Para hacer una galleta como lo que son las Oreo. O como para un regalo también. Exactamente. También podría ser. Pero está demasiado buena. Recomendadísimo. Incluso si la vemos, está bastante gruesa. O sea, no es un tamaño promedio, un poquito más grande de lo normal. Pero es como para comerte una o tres y disfrutarlas de verdad. Una o tres. O cuatro o seis. O cinco o seis. O las ocho en el paquetito completo. Pero digo, de una a tres galletas, ya la disfrutas bien. Sí, eso dice ahorita. Pero esperen que apague la cámara para que vean cómo se las come todo bien. Voy a aparecer a medio de la noche con las galletas. La voy a conseguir con las frositas de galletas aquí en la boca, sí. Bueno amigos, ya es así como concluimos el video de hoy. Después de esta catación de Oreos. Y esta sobredosis de azúcar. Por supuesto. Ya tenemos un poquito de dolor de estómago. Sí. Y eso que no habíamos cenado, o sea, se podrá imaginar. Creo que fue eso. Sí, aparte. Comimos todas esas galletas con el estómago vacío y fue fatal. Sí, yo me siento ya como de dormir como hiperactiva de tanta azúcar. Lleva bastante tarde y que tenemos que acostarnos ahorita a dormir. Entonces no sé qué vamos a hacer. Sí, yo creo que vamos a estar como a las 2 de la noche así como que más galletas. Más galletas. Más galletas. Vamos a tener que tomarnos un tecito ahora sí para que nos calme un poquito. Sí, porque las galletas tienen bastante azúcar y se sienten. Ya cuando las estás comiendo sientes el que estás consumiendo azúcar. Y lo peor es que tenemos que comernos todas las galletitas que te tapamos. Sacrificio. No hay que, no podemos perder esas galletas. ¿Cómo las guardamos? Claro. Díganos ustedes cómo las guardamos. No, no se puede, no se puede. Así que bueno, nada amigos, esperemos que este video les haya gustado. Si les gusta este tipo de video probando cosas, déjenos aquí en los comentarios de qué quisieran otro video probando qué. Sí, qué otras cosas quieren que probemos a ver qué tal. Así que bueno, nada amigos, denle like, suscríbanse y compártanos para que otra persona vea los tipos de galletas que existen o los tipos de Oreo que existen. Que a lo mejor como nosotros nunca las habían visto. Y bueno, también coméntenos si de las que nosotros probamos el día de hoy, alguna les provocó o si alguna ya la han probado. Y coméntenos qué les parecieron por supuesto. Sí, sí. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.